¿Qué es el presidente de la República? cargo que ocupan y no saben cómo se debe manejar la seguridad pública, para qué lo hacen o para qué les dan ese cargo. Habitantes de la Junta Ocidad de Tacopan, tras acudir a manifestarse frente a la sede del gobierno municipal, fueron agredidos por elementos de seguridad pública local, hechos en donde fue detenido el representante de la comunidad, Adrián Juárez Contreras, por alterar el orden público, es por ello que acudirán a pedir la intervención de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Lo anterior fue originado porque alrededor de 60 ciudadanos de la citada población decidieron acudir a exigir a la alcalde, Antonio Basile Ortiz, que otorgue las participaciones a la edil auxiliar, la obra de drenaje sanitario, construcción de aulas y la gestión de que lleguen profesores que hacen falta a las escuelas de nivel básico de la localidad y atención en el centro de salud, con la contratación de un nuevo médico, ambulancia y medicamentos que tanta falta les hace. Al lugar llegó el delegado de la Secretaría General de Gobierno, Francisco González Rojas, quien tomó notas sobre las inconfundidades y quien pidió calma a los manifestantes para poder analizar sus peticiones junto con los abusos de autoridad de los que se quejaron. No nos vamos a poner de acuerdo. ¿Qué les parece? Ahorita vamos a hacer lo que debe ser. Ya les recibió sus peticiones. Y que damos una comisión de ustedes. El que tenga el video, lo vemos. No podemos hablar nosotros que sucedió esto. Vamos a ver. Si hay una evidencia, la vemos, pero no podemos estar con una comisión y hacemos eso. Lo que se trata es de que se solucione, que ustedes lleven soluciones. Pero pues si no nos da la solución, ¿cuándo? Es que ya es el momento. Lo de los maestros, hay cosas que puedo hacer yo. Lo de los maestros, ahorita estoy buscando al coordinador de desarrollo para que venga y veamos eso. Me dicen, ¿verdad? ¿Médicos? Yo voy a ver. Lo de los médicos, no hay personal. Ahorita aquí está ya la contestación. Aquí está la... La que yo le mandé a la... Ya esto se le han dado... Se le han dado seguimiento. Ya lo que ya corresponde, ya no es cosa nuestra, ya es cosa de la Secretaría del Estado, que ellos nos mandan el médico. Aquí está la contestación que nos mandaron por parte de la Secretaría de Salud, donde ya cuentan con un médico. Lo que yo les pintaba allá en la solicitud es que la gente es... Lo que yo le decía a la doctora, que la cantidad de habitantes que tiene Tacopa no va hasta un solo médico. Es un pasante. Y es un pasante nada más. Es un pasante nada más. Si ya contábamos con tres médicos anteriormente y así apenas iba sacando el trabajo adelante. Quiero que vamos. La movilización comenzó a las 8.30 horas de este martes y una hora después fue detenido, junto con lujo de violencia, Adrián Juárez Contreras, quien estuvo en los separos de la comandancia local por espacio de dos horas. Ya estuvimos, pero como este con el señor Basilio autorizó de que haya represión contra mía, me golpearon, me asfixiaron y estoy mal en la presión. De hecho ya hablé de derechos humanos, al Congreso me iban a arrastrar, se abrolaron mis derechos y no se valen. Señor Antonio Basilio, yo actué de esa manera. Y estoy mal en la presión y les valió madre. Me tuvieron más de media hora con la presión, apretándome la cabeza y torturándome como... De la mala administración del señor presidente, de que no me ha respetado como presidente. Hemos buscado varios métodos, incluso gobernación de sabedor, cuando derechos humanos ha llegado el presidente, digo, derechos humanos también, y el mismo Congreso del Estado. Son sabedores, diputados Gualejo, varios diputados en el Congreso, tenemos documentación y no hacen nada. ¿Qué tuvimos que hacer? Mejor venir a tomar, me llamaron a... Ahorita tuve que venir a manifestarme, pero salí con que no tengo derecho y me tratan peor que delincuente. Venimos con más de 50, cuando llegaron más de 50. Estas personas son bestias. El señor gobernador sabe, mismo el gobernador cuando se informe instruyó que se me pagara, pero el presidente no quiere, que dice que el señor gobernador le autorizó que no me dé un peso. Cuando yo peleo mi derecho como pueblo, que es el 5% y no hay más. Ahora el presidente ha desviado recursos con otras personas que no se valen. No se vale, y nosotros estamos viendo qué va a pasar, porque no se vale que como pueblo manifiestemos y un presidente burro que nos agreda de esa forma. Porque la verdad es un burro, porque no, la ley estipula que puedo manifestarme libremente y sin perjuicios. Verás, señores, me agarran peor que delincuentes. ¿Es cierto que hubo agresión de parte de ustedes y a la autoridad? No, nosotros nomás quisimos defender la lona y ellos agredieron a todos. Es como le digo, al meterme allá es privada de mi libertad. El comité de la obra de drenaje sanitario de Tacopan mencionó en este sentido de la manifestación pacífica. Finalmente negaron que la gresca que comenzó porque agredieron a las autoridades. No fue cierto, exclamaron en grupo los manifestantes. Nosotros no venimos de esa, en esos planes. Nosotros venimos solamente para que nos den la respuesta favorable. Nosotros queremos sobra. Nosotros no queremos. Eso es todo lo que Dios puede decir. También había petición por ahí de que faltaban maestros, centros de salud. Sí, tanto como en salud. Es que mire, en la Junta Ancillar no vemos nada de atención. ¿Por qué? Porque todo sucede desde aquí del ayuntamiento. Lo que pasa es que el señor presidente no le libera recursos. Nosotros le exigimos a nuestro señor presidente, por eso lo traemos. lo traemos, pero ellos de manera brutal lo agarran y lo van a detener. Entonces, por eso la gente se molestó. Nosotros en ningún momento nos metimos con ellos. Nosotros estamos tranquilamente y queremos solamente una respuesta favorable. Y eso es todo. Efectivamente, se acerca un comité de construcción de una obra de la Cunidad de Tacopan. Sabemos que hay muchas obras en la Cunidad de Tacopan, muchas necesidades. Y bueno, aquí el acuerdo es de que vamos a darle continuidad, vamos a darle sobre todo a la elaboración del proyecto para que posteriormente lo presentemos ante las instancias correspondientes, tanto del gobierno federal, del gobierno del estado y que de esa manera pues sigamos trabajando en beneficio de Tacopan. Aquí nadie está por encima de la ley, lo que sabemos que la gente puede manifestarse de una manera pacífica. Sin embargo, él fue una de las personas que agredió a la autoridad y bueno, yo creo que aquí cada quien asume su responsabilidad y bueno, pues él que no argumentará, sin embargo, únicamente la autoridad tiene que hacer lo que le compete. ¿Van a analizarla? Si supuestamente hay videos para actuar en consecuencia. Efectivamente, si realmente él agredió a la autoridad pues igual ahora sí se asumirá su responsabilidad y en caso de que no lo fuese pues igual se tomarán cartas en el asunto. Sabemos que nuestra autoridad nunca ha actuado por encima de la ley. Y referente a las peticiones del centro de salud y la falta de maestros ¿cuál fue la respuesta? Se está haciendo la petición ante la Secretaría de Salud para que pues manden este doctor de la cual se requiere la comunidad de Tacopan y bueno, esperemos contar con buena respuesta. ¡Gracias!